Vamos a disfrutar durante unos minutos del Mago Valen, de Fábrica de Magos, y yo creo que... Has visto, se ha equivocado, has dicho disfrutar y del Mago Valen. No, no, no. Bueno, pero esto, si va a empezar un espectáculo, hay que utilizar el lenguaje del espectáculo. Y el lenguaje del espectáculo es de darle las gracias en forma de aplaudos como eso. Y una clase también para el Mago Valen, la fábrica de todos, lo tenemos por aquí. No se marchan, ¿eh? Ainhoa, Merche, Isabel... No, no, cerrad las puertas. Y si se marchan, les traslademos la pregunta por las redes sociales, no pasa nada. Vale, vale, vale. Bueno, si algo ves que no soy virtual, lo estoy intentando, estoy intentando poner una red que me llevo 15 días a red que he perdido dos semanas. Me han pedido que sea breve y la verdad es que casi casi no sabía ni qué hacer. Yo estoy realmente emocionado de que desde Internet de Euskadi decidan que venga, porque ya sabéis cómo organizan las cosas. Y han dicho, vamos a llevar al mejor mago disponible que hay. Que no soy el mejor, pero su único estaba disponible. Y dentro de estas pequeñas píldoras de conocimiento, tan en boga en el lenguaje de Internet y en el lenguaje del mundo de la empresa y del mundo del marketing y tal, yo sí que os voy a dar, de verdad, desde mi humildad, un pequeño consejo. Es muy interesante todo el tema de redes. Y todos me temen muchísimo tiempo. Mi mujer dice que ha cambiado mi vida. Antes siempre he llevado una baraja en la mano y ahora llevo un uniforme. Sigo sin hacerla mucho caso, pero al menos lo comparto de vez en cuando me llamas. Cosa que está muy mal y que prometo intentar con vos. Lo que sí os digo, que en el mundo de la informática y en el mundo de las redes, ya que aún nos ocupa tiempo, tenemos que tener claro cuál es la visión y la misión de nuestro cometido. Y antes hablábamos de la empresa. ¿Qué es de ellos? ¿Qué es lo que tenemos que entender? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Porque dice que es una imagen para demás mil palabras, lo vamos a intentar. Me han hecho una publicidad, entonces no voy a decir el nombre de la empresa. No, se llama Fábrica de Magos, es una academia. Y lo mismo que ocurre con mi caso, yo creo que ocurre con el de la mayoría de vosotros. Tengo una idea, tengo un proyecto, lo plazo. Pero ¿cuál es el fin? A ver, las nuevas generaciones, ¿tú cuál crees que es el fin cuando creas un proyecto, una empresa? Bien, me arreglo de que me hayas hecho esa observación. Te lo voy a decir directamente, se gira, se gira, se gira. Buscamos las vueltas, buscamos el camino, pero al final no nos engañemos. Cuando montamos una empresa, buscamos un fin. Que es el negocio. Y en este negocio además, bueno, yo paro un poquito porque normalmente cuando aplauden esto queda de maravilla, pero no, 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 no. En este negocio además, muchas veces decimos, bueno, pero es nuestro proyecto. Decimos, mi empresa, no, 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 no. Aquí sí que en muchísimos de los casos entra tu familia, tus hijos, tu compañero y tal, porque quieras que no, ellos hacen esa idea que desde el departamento de marketing, desde cuando has hecho el plan de negocio, te has planificado y ha dado unos resultados, no sé por qué, cómo lo hacen, pero en cuanto te ayudan, ese resultado se multiplica y aquello que empezaba bien se convierte en un verdadero. Venga, no te reprimas. Dí lo que estás pensando. Y ya que haces esto, ¿por qué no lo haces de una vez bien? Acaba el trabajo. Me he ido a vivir de virgo a baracaldo y me he vuelto más humilde. No, pero, ¿cómo te llamas? Que se levanta. ¿Lo ves? Nombre difícil masculino. Ana. ¿De verdad? ¿Cuánto? Ya lo sabía. ¿En cuánto te he visto? ¿En cuánto te he visto? Esta que ha venido ahí de Barcelona directamente. ¿Eres catalana, verdad? Soy yo, soy yo. Ah, como veo que ella no soltaba el bolso, digo, ¿será que se me ha caído? No, 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 no. Bueno. Pues cualquiera de mí. Que pida la cantona. Que pida la cantona. ¿De cuánto? 500, va, 500. ¿Cómo te llamas? Ruth. Qué raro, Monse. Ruth. A ver, a ver, a ver. Mira, tas, 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 tiramos, pues, tiramos, de 500, ¿verdad? De 500. Ah. Obstitunel. Obstitunel. De 500. Bueno, después de que el psiquiatra me ha dicho que lo hago brevecito, dejamos y vamos preparando la mesa para las siguientes. Y si les hemos despedido con un aplauso, pues, las que vienen ahora, no, yo puedo decir menos. Pero al principio me estoy un poco tímido. Los de las localidades baratas habéis sentado por ahí atrás, no sé si es mi caso. Ahora, si vean, si estamos entramidos, estamos como, claro, estamos conectados. Por tanto, no les vamos a dar un aplauso, sino que les vamos a dar una ovación. Venga. Un aplauso para... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, venga, saludo de recuerdo! Pedimos, por favor, que se vaya acercando. ¡Agancha!